Este próximo viernes en el Café Antropía, aquí en León habrá un concierto colectivo, además del tema musical con grupos importantes de la ciudad. Bueno, está también la cuestión de que lo que se recaborde será destinado a la Asociación de Fibromialgia, que además está por llevar a cabo un congreso en próximos días aquí en León, una enfermedad un tanto cuanto desconocida, pero que afecta a mucha gente y que es verdaderamente discapacitante. Bueno, pero hoy por lo pronto vamos a hablar de música, no tanto de fibromialgia. Están con nosotros Cuco Montaño, bueno, guitarrista, y Daniel Rodríguez Cantante, que son parte del espectáculo este viernes ahí en Café Antropía, ¿no? Así es, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues venimos a hacer la invitación a esta noche de Bohemia que tenemos en el Café Antropía, que está ubicado en Jardines del Moral, Nibla 202. Tenemos un número o varios números musicales muy interesantes. Tenemos a la señora Maritza Montero directamente desde Cuba. Tenemos también a los jóvenes de Sorgitano, saludos a ellos también. Y estará también Daniel, excelente voz, excelente talento. Y un servidor estaremos ahí trabajando en Antropía, en apoyo a la asociación de fibromialgia. Es más bien que una noche de bolero. Así es, noche de bolero. Por el lado cubano, por el lado... Así es, un poco de troma, un poco de todo, ¿no? Sí, es un asunto diverso. Yo creo que es muy importante recalcar que la gente que vaya a asistir al evento Escucharon no solamente va a gastar su dinero o va a invertir en el apoyo a la asociación o a la causa, sino que también va a tener una noche en Antropía muy completa, porque, bueno, Maritza Montero es una cantante cubana de calidad internacional muy reconocida, no nada más en la isla, sino en muchas otras partes del mundo que canta boleros y que canta trovas y que canta zonas cubanos de una manera... ¿Trova de la nueva o de la vieja? Trova de la clásica. De la clásica. Un servidor canta baladas y canto también trovas, un poquito más de la nueva generación. Y, bueno, pues El Gitano es un grupo que toca rumbas y que toca flamencos, que, bueno, pues pueden hacer de este viernes en Antropía una noche muy completa para la gente. ¿Tú qué tocas? ¿Acompañas aquí a Daniel? Así es, de hecho, acompaño a la señora Maritza Montero y aquí a Daniel. Eso en tu currículum va a ser importante. Así es, así es. De hecho, ya lo es, ya tengo un poco, ya, bueno, algo de tiempo tocando con Maritza Montero y también aquí con mi amigo Daniel. De hecho, yo soy tecladista, nada más que ahorita por logística solamente tenemos una guitarra, pero con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Bueno, vamos a una probadita de lo que va a haber este día en Antropía Café el próximo viernes. Claro que sí. Invitándolos a todos, mi amigo Daniel Rodríguez y su servidor con Montaño. A menudo me recuerdas a alguien, tu sonrisa la imagino sin miedos. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día yo te veré. Y hace todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque Entre en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas A mí Muy bien Álvarse, muchas gracias Una probada de lo que va a haber ese día ¿Es común que ustedes hagan conciertos de beneficio? ¿O por qué esta vez? Tuvimos la oportunidad hace que alrededor de un mes Más o menos mes y medio De apoyar a la asociación de Freeborn Magic Tuvieron un evento especial ahí en Antropía también Tuvimos la invitación de la licenciada Mari Cruz Y de la psicóloga Tita Nos hicieron la invitación a Daniel y un servidor Tenemos por ahí contacto con varios músicos Decidimos nuevamente hacer otro evento de Bohemia ¿Salió bien aquel? Así es, de hecho estuvimos lleno Estuvo, el bar estuvo lleno Por mucha gente también que apoya a la asociación Y también que le gusta mucho la Bohemia, la música Y le gusta Antropía Bueno, Antropía es un lugar legendario en León Es pionero en la música en vivo Así es ¿Y cómo les va ahora que ya hay muchos otros sitios? Digo, también León ha crecido mucho Me imagino que hay gente para todo, ¿no? Sí, Antropía tiene ya 18 años En la escena musical aquí en León, Guanajuato La verdad es que se mantiene como un concierto único A pesar de que hay varios lugares donde también se toca diferente música Antropía mantiene como esa esencia y ese concepto único Que durante 18 años lo ha caracterizado, ¿no? Tenemos por ahí presentaciones de trovadores Y cantautores que vienen de la Ciudad de México De Querétaro, de Puebla, de Zacatecas Entonces estamos todavía manteniéndonos en la escena Y León, y en Antropía específicamente Todavía se mantiene como uno de los lugares en México Que todavía mantienen esa esencia de las peñas De la música de trova Este, un poquito de la música de cantautor Bueno, y la presencia de esta cantante cubana de Maritza ¿Ella es habitual también en Antropía? ¿O ha venido hoy? Este, tenemos la presencia de Maritza Montero Ya hace algunos años Ella se presenta los sábados a la medianoche ahí en Antropía La señora trae un gran cartel Se presenta o se ha presentado con, este, por ahí Con, canto con Polo Montañez, con Francisco Céspedes La semana antepasada estuvo presentándose Con la orquesta de Buena Vista Con el director Aguaje en Jalapa En un evento de la Universidad de Veracruzana Por lo regular se presenta Maritza los días sábados A las 12 de la noche Tenemos ese cartel importante en Antropía O sea, es bien conocido aquí Perdón la ignorancia No, no, no Un día hay que invitarle al programa Claro que sí, con mucho gusto Se puede ver el viernes que llegue por acá Claro que sí, con mucho gusto Le extendemos la invitación Sería un honor para nosotros nuevamente estar por aquí Y la señora Maritza Un saludo a Maritza y a todos los compañeros músicos Que nos vamos a presentar el día viernes Muy bien, bueno, pues Vamos a despedirnos con una última interpretación Claro que sí Para eso, Daniel, ¿vienes preparado? Sí, por supuesto O te estamos explotando mucho No, no, estamos preparados para todo Regalía De cierto Quiero ser tu canción desde principio a fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que empuda sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Yo quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Saca a la mitad y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer, sabe dar Y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Muy bien Snacks también ahí en la antropía Entonces si quieren pasar una noche romántica Puede llevar a su pareja Y la pueden pasar a lo mejor Muy bien Y además está usted contribuyendo Con la Asociación de Fiebromalgia de León Que está a priorizar a cabo un congreso De lo que hablaremos Ya hemos hablado Pero hablaremos también en los próximos días Para conocer más de este padecimiento Muchísimas gracias jóvenes Muy amables por venir hasta acá Y gracias por compartirnos su música Yo voy a una pausa En un momento regreso